Buenos días amigos, seguidores, clientes de Brahman San Lorenzo, gris y rojo. Hoy un día precioso, gracias al creador. Estamos en este momento, son prácticamente siete y media de la mañana, ya listos aquí, dándole al lote de inseminación artificial a tiempo fijo. Es un lote de ganado Brahman de registro gris. Por aquí vemos una cría preciosa de un todo de renombre, Elmo Manso de Hutchins. Ahí está la cría, becerro preciosísimo. Bueno, este lote, desde muy temprano, se le dan 50 kilos de silo de maíz producido por nosotros. Y aquí tenemos dos trabajadores que en este momento nos están apoyando. Uno se llama Paco, el de camisa azul, y el otro se llama Morro, el de camisa color kaki. Ahí el Morro le está dando más o menos 20 kilos de un producto a base de melaza, trae minerales. Todo esto, ¿para qué? Bueno, en primer lugar hay vacas aquí, que ya todas ellas están inseminadas. A tiempo fijo se inseminaron el día sábado. Vino el MBZ Manuel Vargas y Turbe, de genética bovina del Golfo, que es la empresa que hace más de tres años ya labora con nosotros. Y esto, ¿para qué es? Bueno, a este ganado se le da este complemento para que los animales agarren peso, para que durante 45 días los animales, obviamente, sea mayor la probabilidad de fertilidad de que queden gestando. Es un lote de animales, ya que se inseminaron, son siete hembras que están en este lote, y ahorita esta última, la 820, también una preciosa hembra, Brahman rojo, esta 872, hija de Wellington Manso. Las que tienen la doble buena paleta izquierda son de Wellington Manso, tenemos otras que les pusimos una B chica con un 8, significa que son línea B8. Hay otras que traen una M, que son línea Manso. Obviamente, ya cuando la hembra o el macho trae una T con una E, significa transferencia embrionaria. Muchas veces le ponemos un 0 a la paleta izquierda, significa que son de inseminación. Hay otras que le ponemos una F, una I y una B chica, significa fertilización in vitro. Saludos amigos desde Brahman San Lorenzo. Gracias. Gracias. Gracias.